Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Ana Oblema y me encuentro aquí en Miami Shooter Supply. Estoy acompañada de Roslán García, el dueño, el mero mero de todo esto que venga aquí. La tienda de armas favorita, como la decimos todos los días, de lunes a viernes a las 7 y media, en Juntas y Revuelta del Amor. ¡Qué buena vuelta, mi vida! Porque te quiero llevar al programa y aún quieres ir. Claro, claro, claro. Tienes que ir. Cuéntame brevemente de tu proyecto, ¿cómo fue que empezó rapidito y también luego qué pueden encontrar, cómo pueden venir? Cuéntame todo sobre la tienda. Bueno, Ana Oblema, para empezar, nosotros nos distinguimos de las demás armerías por el siguiente motivo. Yo soy el único hispano que tiene ya dos tiendas de armas. Ya tú sabes que esto es un negocio que es dominado por los americanos en sí. Entonces yo más bien me enfoco en lo que son los hispanos, en general, para romper los tabúes, los mitos que hay sobre las armas de fuego. Muchas personas piensan que incluso son ciudadanos americanos o residentes permanentes y pasan aquí 40 años y no saben que adquirir un arma es legal en este país porque gozamos de la segunda enmienda, lo que nos distingue del mundo entero. O sea, lo que hace este país uno de los mejores países del mundo, gozamos de la segunda enmienda, la cual te permite defenderse y defender tus familias en un momento determinado que tu vida esté en peligro. O sea, te da derecho a poseer un arma. Perfecto. ¿Y cuántos años llevas con la primera tienda? ¿Tienes que estuvo aquí? Sí, sí, sí. En que me dices la dirección. 2305 Northwest, 20 Street, Miami, Florida, 33142. Esta es la tienda más antigua, que es la sede, la principal, y lleva casualmente en esta semana tres años. ¿De verdad? ¡Wow! Pero es una empresa grandísima, yo creo, que empezar esto... Sí, claro. Y de hecho, es una de las tiendas más grandes que está en Miami-Dade County. Somos uno de los... Tenemos... Contamos con licencia para vender silenciadores, lo cual hay muchos tabúes y mitos también, accesorios, municiones, todo tipo de armas, rifles, como la prensa suele decir, rifles de asalto, armas, pistolas, rebobles, cualquier tipo de armas generales. Perfecto. Te voy a preguntar algo más. También tienen cosas para clases de permiso y también es una tienda de empeño. Sí, correcto. Sí, también, también, correcto. Nosotros nos especializamos en préstamos de... en préstamos sobre cualquier artículo de valor, pero nos especializamos en armas de fuego. Ah, ok. O sea, hay personas que llegaron a la conclusión que no quieren tener malas armas o no pueden... o se van a mudar de estados para estados que son de izquierda, donde no se permiten armas, entonces nosotros compramos armas también. ¿Y las clases? Las clases también ofrecemos la licencia... la clase para la licencia de exportación de armas. O sea, porque tú puedes comprar un arma de fuego sin necesidad de tener licencia de exportación de armas, pero única y exclusivamente la tienes que tener en el carro o en la casa. Ya una vez saques la certificación para la licencia con nosotros, entonces ya puedes tener el arma contigo como te. Perfecto, Erlan. Así como para hacerla, tú sabes que a mí me untaje de vuelta y que ustedes nos han apoyado hasta por siempre, muy agradecidos de eso. No, no, me han sido lo propio también. Porque, bueno, pero sabes que nuestro... hablamos de todo, hablamos de política, de todo, ¿no? Eso te iba a decir, Sí, no, no, le iba a aprovechar para hacerle llegar a los seguidores del programa que voten republicanos porque es la única alternativa que tenemos para que la segunda enmienda siga en pie, porque una de las cosas que tienen los demócratas en su agenda es eliminar la segunda enmienda. Totalmente. ¿Viste cómo Trudeau en Canadá ya lo has quitó completo? Correcto, correcto. Horrible. Una cosa que tú te quedas... Eso es un tirano. La persona que quita las armas así... Correcto. De manera que es un tirano. Lo vemos tal como pasó en Cuba. O sea, ante el triunfo de la revolución, en Cuba existían armerías. Sí. Y de hecho, fueron armerías que fueron asaltadas. Hay una película que se llama Clandestinos donde ellos, el Movimiento 26 de Julio, asaltan una armería para llevarse las armas para la Sierra Maestra donde Fidel Castro había empezado la revolución. Una vez que Fidel triunfa en la revolución, lo primero que hace es barrer con todas las armerías para que en un futuro no hicieran con él lo que él hizo compartir. Correcto, correcto. Ahí es donde realmente ves la importancia de la segunda enmienda. Correcto. A ver, dos preguntas. Bueno, la primera es la siguiente. Ya la otra después. La primera es, ¿sabes que nos especializamos también en un mensaje para las mujeres? Para las mujeres hispanas en los Estados Unidos y también para las mujeres cubanas. Sí, claro, porque hay mucho miedo. La mujer, por lo general, independientemente de la seguridad que tenga, va a tender a tener más miedo a las armas. Entonces, la mujer hispana, más aún porque los países en los que nosotros venimos no se ven, no es común esto. y hay una cosa bien lógica y bien real. La mujer va a estar más expuesta a que pase algo que un hombre. Totalmente. Siempre el índice de probabilidad que pase algo pase más alto que las mujeres. Y nosotros le vendemos armas a mujeres que han sido violadas, mujeres que han sufrido de violencia doméstica, mujeres que viven solas, madres solteras, que se las han metido en la casa y después de eso, entonces que vienen y toman la decisión de comprar un arma para su defensa. Cuando debería ser antes. Correcto. Deberías comprarlo antes de que te pase algo así. Como digo yo, es mejor tenerla y no necesitarla a necesitarla y no tenerla. No lo inventé yo, es una frase muy cérebre por bolo americano. ¿Ah, sí? ¿Que repite la de nuevo? Es mejor tenerla y no necesitarla a necesitarla y no tenerla. Mira, me encanta. Creo que lo voy a empezar a decir también del Choco que me gusta un montón. Claro, claro. Mira, Ana, para cerrar este encuentro con nuestros seguidores, con nuestras familias, con los patriotas que nos ven todas las mañanas, que se levantan ahí y se conectan. Hablaste ahora de la película Clandestino y el de Salme en Cuba, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que Miami Shure Supply sería la primera hermenía que ponemos en Cuba a nivel de... Bueno, tú, bueno, ¿sabes qué? Te juro que eso lo he hablado yo con Jessica, que definitivamente es algo que se va a necesitar para que ni remotamente existe en el futuro la posibilidad de otro revivir. Así mismo. Definitivamente. Bueno, ya escucharon, esto es Miami Shure Supply, repítenme, la dirección y el teléfono. La dirección 2305 Northwest 20 Street Miami, Florida 33142 y el teléfono, disculpa, no me lo sé, ni yo que me lo debería saber de memoria, pero como ponemos un banner diario. Sería 305-381-5978. Exacto, ya lo escuchó, igual usted sabe que en Junta de Nueva tenemos toda la información, venga para acá, ármese antes de cómo están las cosas, creo que es un buen momento para armarse y vamos por supuesto como dijo Ruzlán a votar republicano en estas elecciones. Muchas gracias mi amor, un besito inmenso, gracias por todo. Gracias.